Hola, soy Leyo1975 y este es un vídeo para JugandoEnLinus.com Bueno, pues como veis estamos aquí con Gris Autosport, por ahora solo somos dos Pero nos vamos a echar aquí unas carreritas en el modo Street, por lo que estoy viendo Y a ver que tal sale la cosa, saluda si quieres Jaime Buenas Y bueno, pues nada, vamos allá, a ver que tal se nos da Y a ver si viene más gente Autosport Raceway, no, ni idea Este se supone, ¿dónde se supone que es este circuito? Creo que el último es Spa Ay, Spa, como mola Spa Pero no lo sé, porque le he dado aleatorio y lo que me ha dado Lo que pasa es que claro, Street, Street no, es para no No sé Lo que salga, pa'lante Ay, si pa' PD, que pa'l Performance, no tengo ni idea de lo que Va, será una carrera normal y corriente A mí lo que no me mola es el modo tuning este de hacer derrapes Eso sí que no me gusta nada Y el Destruction Derby tampoco Bueno, tiene su gracia también No sé si has quitado ayuda, se has puesto desde dentro No sé cómo Lo que no se puede hacer es... no, lo dejo libre Lo que no se puede hacer es... es flashback Vale, vale, pues casi mejor, ¿eh? Casi mejor, sin flashback Bueno, pues... Son tres vueltas Así no tienes que tener mucho cuidado con el coche No sabes que pesado, tampoco Ah, lo que sí que he puesto es la salida inversa al nivel de experiencia O sea, que todos los que juguemos vamos a ir siempre atrás Muy bien Pues allá vamos Ah, va a entrar Alberto ahora, casualmente Bueno, pues va a tener que esperar a que acabe esta carrerita Y apañado Uf, que mal salí Voy de último Menuda hostia Bueno, ya voy con el motor tocado, ¿eh? Pronto Sí No, es que ahí en la primera curva fue un poco complicada Había demasiada gente No es el apartado de mi camino Pues he visto el anuncio de Feral Porque no lo he seguido en Facebook Y ponen que el Bioshock Remaster va a llegar para Mac Sí, sí, no Para Mac lo tienen anunciado No entiendo muy bien por qué lo ponen solo para Mac Porque yo, sinceramente Yo creo que sería un juego que la gente La gente de Linus compraría O sea, pero es lo que te iba a decir Que no creo que no llegue a Linus O sea, yo al verlo he dicho Va a llegar fijo Ya ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor no lo ponen por una razón Porque es un juego que ya tiene demasiada gente Y a lo mejor, pues claro Ahí no hay mucho negocio Si ya lo tiene casi Yo, por ejemplo, ya lo tengo A mí me molaría poder jugarlo en Linus ¿Para qué lo exportas a Mac? Ya ¿Puedas en las mismas? No sé, bueno Yo creo que es por fecha Yo creo que en dos meses después Anuncian la versión de Linus La verdad es que estaría muy guay Estaría muy guay poder jugar Jugar al Bioshock en Linus No sé, el Infinite a mí es que me moló un mogollón También es cierto que el Infinite no tiene nada que ver con los otros dos El Infinite le pega 20 vueltas a los otros dos A mí ese es el que más me gusta Dejo el primero al segundo Pero El que le hila un poco todo es el Son los DLCs No, no sé No sé, el Infinite yo jugué a un Lo compré completo Y tenía unos DLCs bastante chulos, la verdad En los que volvías a Bueno, a la ciudad esta Sumergida y tal Y estaba muy guay Porque veías cosas mezcladas Ahí del 3 y del 1 y del 2 Yo pues jugué primero al 3 En Play 3 Y después me compré el primero por ordenador Y después tuve la ocasión Sale todos los años Hay fuerza en ¿Cómo se llama? En Dejaron por un euro Entonces dije Bueno, lo tengo repetido Pero ya me compraré los DLCs en Steam Que va a ser más barato Pues sí Y nada Todavía no han bajado el precio No sé yo Lo que es el Bioshock El 1 por ejemplo Lo empecé a jugar un montón de veces Pero no No lo continúe nunca Es que me da Mogollón de vagancia Tener que jugarlo en Windows Y en Wine Tenía problemas Tenía problemas con Con el ratón Que No sé No miraba bien Cuando girabas el ratón No iba hacia donde tú querías Hacía cosas raras Y con la vagancia esta De jugarlo en Windows Ya Paso Yo cuando tengo que Cambiar de sistema Para jugar ya O sea Me dio vagancia Uno de mis juegos favoritos Es el GTA V Y me dio vagancia A jugarlo simplemente por eso O sea que imagínate Yo tenía Esta jugada del Ruse Que me la regalaron Y me compré el Doom de oferta Y al que hice Me la jugué en Windows Y cuando tenía el Doom Que no pensaba tenerle Le estaba aguantando Windows Le estaba aguantando Y dicho Digo No puedo Digo El juego pide mucho Mi ordenador No va a decir Y nada No he mandado toda la mierda Te iba mal el Doom Si Tiene un poquito Hay más de lo que tengo Ya Pues los juegos de ID Los juegos de ID Normalmente suelen estar Muy bien optimizados No está No está No está Suelen ir Bien en casi todo A ver Pero también es cierto Que es un juego Que estará muy bien optimizado Pero exige mucho Ya Aún es un portentográfico El 3 Que lo ves Y dices Joder que pasada Bueno Sexto y séptimo Creo que estaba Alberto Por ahí Que quería entrar No sé si Alberto Nos escucha Si está en el canal De Discord Pero estaría bien Que se uniese Voy a hacer Un alt-tab A ver si Hola ¿Está Alberto por ahí? Alberto Estás en Discord Porque aquí en línea Me sale un tal Berti Que no sé si Que está jugando Al Contestrike Que no sé si es Alberto No sé Ah Se le está actualizando Actualizando El gris Ah vale Vale Es verdad Sí Que yo lo abrí Hace un momento Y tuve que actualizarlo Vale 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 Por cierto Alberto Alberto ¿Sabes cuál es su nick? En En Steam En Steam En Steam En Steam En Steam En No Es que no sé Si lo tengo No sé Si lo tengo Añadido A ver Espera Va a empezar la partida Ah Espera Que voy Que voy Bueno Vamos a continuar Con otra carrerita más Que es otro circuito Es que estaba Estaba con el Con el Telegram Con el Discord Y al final No ve ni que circuito es No, no lo sé Yo estoy igual Bueno Vamos tirando Venga Adelante Vale Me dice Alberto Que me tiene de amigo En Steam Perfecto Que vea un Disepartida Vale Bueno No sé si nos está Escuchando por Discord Alberto Pero Estamos Estamos Jugando una partida Ahora mismo Vale En cuanto terminemos Esta Esta carrera Entras Vale Bueno Acabo de pegar una derrapada Y me acabo de quedar atrás Que bien Que circuito es este Que no lo conozco Lo gracioso de este juego Es que si no se te da bien Y rompes el coche Y pierdes dinero Ya En el En el modo online Si Bueno Leches no me doy muchas Lo que pasa es que Se va bastante de atrás Que le habías quitado de ayudas O algo así ¿No? No Vamos Creo que Que cada uno Lo tiene lo que quiera Puf Sabe Dios como lo tengo yo Ya Hace tanto que no juego Que Pero se me va de atrás No está para nada Arcade Está casi simulador Es igual Estamos para divertirnos Aquí No No nos vamos a poner ahora Lo que no me No me acuerdo De cuáles serán Las teclas de vista Vale Vale Acabo de encontrarla Bueno Fuera Probaste lo del volante En el de rally ¿Eh? ¿Perdón? Lo de quitar el volante En el de rally Ah Si si Lo probé Lo probé No pero casi prefiero verlo Se me hace raro No se No yo Yo quería una vista En la que Viera Más de cerca O sea Como si no tuviese volante Pero no Una vista En la que en teoría Debería salir volante Pero no sale ¿Sabes? No se si me entiendes Lo que te quiero decir Puedes Aparte de quitar el volante O dejar sobre el volante Y quitar las manos Puedes Acercar el asiento Con el pad numérico Ah pues eso si que no lo sabía Eso si que no lo sabía Hombre si Eso por ejemplo Lo tiene El automovilista Y el Y el Ay no me sale ahora El asiento Corsa Lo tienen El rollo de De colocar el El asiento a tu gusto Incluso el El de camiones El Eurotruck Simulator También tiene un rollo así Pues yo aquí Cambiando vistas Dios Voy de último Que vergüenza Menos mal que me gustan Los juegos de coches La práctica A mi me gustan Los juegos de coches Pero soy malísimo Malísimo Se me da Fatal Sin pregunta Lo tienes En simulación Y ya está Ah no Es que no sé No 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 La verdad es que En la misma curva otra vez Bueno No no sé si No sé si Como lo tengo la verdad Pero Se va Se va de atrás Este coche Que es una pasada Supongo que estás con volante Si si Con volante Nada tío Las mismas curvas siempre Nada voy a tener que fijarme Un poco más En el En el mapa Tú vas con mando ¿Verdad? Eh Si No es que lo escucho Se escucha Clic 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 El micrófono ¿Qué es? Es un micro Es un micro De 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 Diadema Con auriculares O O Es El de Play 3 Ah La verdad es que se escucha de lujo Lo malo es que Por lo que sea Me toca desconectarle Y enchufarle Antes de abrir el discol Para que me Me reconozca Pues si no Dice que nada No Pero la verdad es que ves un micro Con tan buena calidad Tengo el de los cascos Que se me reventó Y este le da mil grotas Yo no sé No sé qué tal se me escucha A mí la verdad Si Si Se te escucha Clarito Lo que sé Pero hay gente A lo mejor Y si estoy buscando un micro Piénsatelo Que si encuentras La cámara está por 20 euros En el game Y ahora está vale la pena Solo de micro Yo es que El micro que tengo Es un Uno cutre De publicidad O sea Fíjate Pero se escucha bien Bueno Es de publicidad Pero es de Sennheiser Por muy malo que sea De publicidad Mejor no te digo De qué No, no Del Real Madrid Lo siento por alguno Si hay alguno Escuchando por ahí Pero Le puse unas pegatinas Por encima Me duele eso Ya, ya, ya Que no soy del Real Madrid Que no se me entienda mal Si se está entendido Lo que pasa es que Bueno A caballo regalado Pues no Le tienes que quitar a Odin El mute ¿Perdón? Que Odin Ah, lo tengo muteado Vale, vale Ahora mismo Ahora mismo voy a por él Vale Discord Hola Odin Te voy a desmutear Ahora mismo Hola Odin ¿Qué tal? Hola gente ¿Qué tal? Uf Se te escucha altísimo Tío Si puedes bajarlo un poquito Mejor eh ¿Te acabo de mandar la invitación? Es que se me ha auto subido Al 100% Ahora se te escucha bien Ahora se te escucha bien Vale Vale, bueno Que sepas que estamos grabando Estamos grabando las partidas Para poner luego en Youtube ¿Vale? No sé si tienes algún tipo de problema Con eso Bueno Pues depende de la vergüenza Que hagamos ¿No? Sí Bueno Estamos haciendo ridículo Bastante Como suele ser La tónica habitual Pero Eso me parece bien Vale Bueno Nos conozcan por Por los matos Que somos Ya Bueno Pues tiramos para adelante Entonces Pato dijo que Venía dentro de un momentito Ay spa Como me gusta Spa Bueno Este me lo sé un poco mejor Este me lo sé un poquito mejor A ver que tal Ahora va Voy de chulito Y la cago Pero bueno No sé si Si No te has metido Hombre No No ha entrado No ha entrado No sé si podemos cancelarlo Y para que entre él Ahora Vale 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 Pues casi mejor Para que pueda entrar Jaime ¿Me puedes volver a enviar la invitación? Sí Pero también te puedes unir Te vas a Sí A unir Y dices Tú unirse a partida O sea Que yo te lo envío Digo Que también Que lo sepas Vale 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 Es que Me lío un poco con Estoy con Steve Y picture Y me lío un poco Unirme a la partida Creo que hay que empezar la partida Y después eso Odin Está jugando A mí me sales ya aquí ¿Eh? Ahora le da jugar A ver que me Es que estoy con el portátil De mi novia Que Bueno No va muy potable La verdad Pero bueno Baja primero Perdón Ya los bajé Porque este Este es el portátil Chustero Que os comento Que tiene Tarjeta AMD Eso Encima que no estoy Ahí indicándole Buah Buah Me ha ido larguísimo Madre mía Esta es mi parte Favorita del circuito ¿Por qué me vibra el coche? Ah Porque acabo de perder Algo Acabas de perder una rueda Casi seguro No No era mía Lo llevaba arrastrando Por ahí El DRS ¿Dónde está? Esta es la zona de DRS Totalmente Pero no Tú no te quejes Que por lo menos No hayáis un McLaren O sea Bueno Bueno A ver A ver qué tal A ver qué tal El McLaren A partir de ahora Que parece que están espabilando Que ya era hora Ya era hora Yo es que soy un iluso No sé Soy Demasiado iluso Con Alonso y compañía Salen lo que hay El motor Anunciando el modo El modo de carrera Depende de no poder romper el coche Demasiadas veces Si salen Se les rompe el motor A donde Dices Tú vayas Vaya con el cachonde Frena 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 Bueno Ya me salí Bueno Salimos y dejamos a Odin Que se meta Sí, sí Perfecto Por mí No hay ningún problema Dale Dale Si quieres A cancelar Me pone como activado El audio de voz En Steam Sí, sí Yo te estoy escuchando Ahora Te estoy escuchando Desde dentro De la partida Sí Tengo que salir yo ¿No? También Aunque te salgas tú A ver Bueno Vale Vale Ok Pues ya estoy saliendo ¿Sale el audio? Es que creo que Eso sí que creo que lo he quitado El audio Del juego Pues Odin Me sale Me sale hablando Pero bueno Como tenemos el Discord Casi era bueno Que lo desactivaras Odin Porque si no A lo mejor Va Claro Lo que pasa es que Nunca me Con este juego Me lío Y no sé cómo Coño se quita El sonido Del juego A lo mejor Me lo podéis mutear El que sea El administrador De la partida ¿No? Vea Si quieres hasta Te he hecho Hombre Déjame ganarte alguna Para que luego Me quieras echar Que Te salió Hasta de la partida Te vuelve a invitar Yo le acabo De enviar Una invitación También Pero si te ha salido Estoy contigo Con Jaime En la partida Claro Tienes que haberte salido De la carrera No de la sesión ¿Hablas conmigo? Si, si Tienes que unirte Otra vez A nosotros Ostras Vale, vale, vale Perdón Vale, ahí estáis Perfecto En voz charla Tengo puesto Nadie Mira Odin ¿Tú ves Donde pone Ver configuración? Si no me Equivoco Es ahí, ¿no? No, no Es aquí Es en voz charla Vale Y se nos ha metido Mr. Manzo Bueno, no pasa Bueno, cuantos más seamos Mejor Abre alguna más Por si se mete pato Oye, pues me sigue mutea Me sigue el símbolo De voz A mí también me sale Pero mientras no me oiga repetido Sí, bueno Mientras se escuche bien No hay problema El problema No se oirá Creo que esté el ruido De la música del juego ¿No? No, no, no No, no Vale Vale, por ahora Bueno, basta Escoger vehículos Mercedes Audi Buah Claro, no los quito No te preocupes Audi, venga Yo no tengo ni idea ¿Cuál me recomienda es? Uy, qué bonito No, si los puentes El que más te guste Más o menos Son los tres parecidos Joder Bueno, el tío este El Hanzo este Nivel 49 ¿Oíste? Uy, qué parís Claro Los que ve la otra Joder También ¿Le damos? Sí Venga, listo Venga, pone la configuración Hombre Ah, vale, vale Estás colocando Por mí si pones Spa otra vez Perfecto Ah, mea, va A ver si puedo Porque he cambiado la disciplina Ajuste Prueba Si pongo cuatro Me los va a descolocar Me los ha descolocado En cambio De traslado Venga, va Epa Ay, mierda Siempre me equivoco Y en vez de darle a la Doy a Aleatorio Después de tenerlo colocado Este Va Ya he terminado De hacer circuitos Suena mala persona A pañar Tiene salón Para nivel de experiencia Inverso Listo Si queréis cambiar el coche O por lo menos Ah, pusiste tuner Mira que no sea de derraper Ni cosas de esas No, el Nissan Skyline Vale, vale, vale No es un mosca el cara Vale, guay Me he sentido tentado Pero me he encontrado He dicho Venga Tampoco vamos a putear De hacer la primera No, no, no De derraper No, por favor Oye, aquí soy el único brincado Que tiene nivel uno Bueno No te preocupes Que yo acabo de conseguir el 2 Ah, bueno O sea que Si, a ver Que lo hago ya listo Vamos allá Venga Bueno Recuerda a todos Que estamos En un vídeo De Gris Autosport Para jugandoenlinux.com Yo soy Leio 1975 Y estamos aquí Pues con Con Odín Y con Yo de Fuenza Y nada Mandad un saludo Si queréis Mientras se está cargando El circuito Y bueno Alguien que se nos ha colado También por ahí No sé dónde es esa bandera Seguro Seguro pues Con Nos estamos dejando Ahora ganar Ya Para luego Costar ya dinero ¿No? Claro No Pero imagínate Que nos gana Nos estamos dejando ganar Que no es lo mismo Ya, ya Seguro A ver Bueno Yo el último No Porque comenté Un peor ordenador Pato ¿Dónde estás? Que no te veo Venga Pato Espabila Ahora mismo Está entrenando Desconectado Seguramente Seguramente Quitó la conexión Y está Y está entrenando El circuito De spa Bueno Vamos a ver Ajustes de dificultad No sé ni lo que tengo Tío Daños todos Dificultad Muy difícil Flashbacks Bueno Bueno Vamos allá Allá estamos Tres vueltas Vamos allá Adiós Adiós Lo verdad es que no me haya roto nadie Podría llevar el móvil Por medio Sí, sí Menuda Ya me has dado Me llega a segundo Y me va para abajo Me va a la segunda marcha Y me para ahí No me pasa de segunda Joder ¿Cómo no te va a pasar ¿Cómo no te va a pasar eso? A ver si va a ser Interesantísimo Lo tienes en manual No lo creo Porque me pasa A la segunda marcha Tú pulsa La B y la X Bueno No sé Me pasó una cosa rara La otra vez Con ser Hola Hola ¿Quién está por ahí? Ey Pato Pato ¿Quién más se te escucha? ¿Quién? Momento Con ruido Se te escucha muy alto Pato Joder Yo no sé Debo tener activado No sé por qué El manual Pero es porque Me subo una segunda Mejor ahora Ahora sí Ahora perfecto Tío Vale No es que Tenía mute al micro Y no sé por No sabía por qué En el sistema Joder Por vicio Me ha dicho Quiero vacaciones Sí Ah Por qué chorrada Ha dicho Hay una cosa Que no soporto Este juego Que no sé Por qué Tiene sombreada El cuadro Debe ser Para no llevar El chollo De hacer los cuadros De los coches Hay un mod Para Bueno Que no sé Si funciona El Linux Pero sé Que hay un mod Para quitarlo Hay un mod Para Pero supongo Que no tendrá Todos los coches Serán algunos Bueno No lo sé Bueno señores Estamos retransmitiendo En el canal de tweets Para jugando En Linux.com Saludos Pato No sé si estás viendo La partida Aún no estoy Uy Andá ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé Porque tengo que extraer Todavía el grill Que bien Estamos preparados Preparadísimo Bueno Espero que tengas Fibra ahí De altísima calidad Tengo fibra De 100 megas De 100 megas Está guay Ya la cosa Que en la escena Lo aproveche Y yo no sé Si tengo configurado El freno de mano En este juego Creo que voy a detener La transmisión Porque es tontería Si bueno Cuando lo tengas instalado Ya retransmitiremos ¿Avisa cuánto le queda? ¿Cuánto dices Tim que queda? Pues En un momento Te digo 20 minutos 20 minutos Bueno Pues 20 minutos No hay problema Ya va A ir dándole A ir dándole En eso estamos En eso estamos Ahora voy a poner Una de resistencia Me vais a enterar Todo Oye Que yo ya voy Último Con un minuto Diferente Pero has conseguido Cambiar de marcha Menuda Menuda hostia Me acaban de dar Hola Acabas Del volante Motor De todo He sido yo Pero que cosa Bueno A los que veáis Esta partida En Youtube Perdonad Los tacos Que suelto De vez en cuando Pero bueno No creo que se asuste Nadie ¿No? Hola Ahí puedo Ahí puedo La resistencia En este juego No Joder Pues es precioso Se te van Degastando Los neumáticos Pero cuanta Cuanta ¿No? ¿Cuál? El juego este De resistencia El... Uff Me resulta un poco Chungo Tío Joder El coche empieza bien Pero poco Se va yendo Muy divertido Todo ¿Qué pasa Con el que se ha unido En la partida? Pues no sé Pero va de De décimo O sea que Pues bueno Va Y tú vas En un décimo Leí yo Sí Hasta aquí Que habéis puesto Muy difícil Sí El nivel El nivel de la IA Me parece que está Un poco alto Además Hay que bajarle Un toquecito ¿Por qué? Si vamos nosotros Los últimos Y algo que hacemos Nada más interesante Pues yo es que ni salgo No me da nadie Estoy esperando A que me dobléis Por el lado Pero tal rato Tienes el coche No Lo que pasa Es que mira Hasta que no he cambiado Tenía razón Yo de fuerza Con lo de la marcha Pero no sé por qué Hasta la segunda Me cambia Y después No avanza Que al final De repente No sé Le da Porque estoy con el mando De la X-Boss Ya Le da Le da R1 No El L1 Y me ha ido Bueno No es el L1 Es el LB ¿El LB? El LB ¿Ese cuál es? Pues es el De los gatillos El de arriba Del todo Del izquierdo Que es El mando De la 360 ¿No? El de aquí Los de los Ese es un mando Cojonudo Sí Sobre todo Para jugar en el Inno Funciona No Funciona que te cagas Ese mando Yo es el que Antes del Steam Controller Era que tenía Y Hay juegos En los que prefiero Jugar con ese mando Que con el Steam Controller El Steam Controller Tiene una El Steam Controller Tiene una cosa Que no me Que Hombre Es un super mando Que puedes hacer 5000 cosas Pero hay una cosa Que no me convence Y es que Tiene los botones Los cuatro botones De la derecha Demasiado pequeños Demasiado pegados Y es muy fácil Confundirse En cambio Con el Con el De 360 Están perfectos Y bueno Luego lo que es La calibración Del stick Analógico Izquierdo Yo creo que es mejor La de 360 Que la del Steam Controller Sobre todo Está bastante bien El mando Yo realmente Lo tengo Porque Que tenía Y me compré Me iba a comprar El adaptador Bluetooth Pues bueno Pues va a jugar Y resulta que Y resulta que por 30 euros Me venía un mando Negro Más el adaptador Yo me lo compré Y es que al final Tengo tres Un mando Entonces Si quiero jugar A doble Según quiero jugar Juego de 4 Aunque solo tengo tres Bueno pues Jugamos tres Ya tengo Dos mandos Es un mando Que está muy Muy guapo Y aparte a mi Me duró un mogollón Yo creo que Bueno Ahora mismo Lo está usando Mi hija Yo de 360 Tengo uno de competencia Que me salió gratis Me salió gratis Pero Por algo flipante Porque El blanco Que tenía De 360 Se le empezó A caer La protección Esta de goma Que tienen Los sticks Entonces Me fui a Amazon Encontré Mando Xbox 360 De Microsoft Y dije yo Ah vale De Microsoft Pues guay Está bien de precio Y cuando me llegó a casa Era una copia china Y al tío Le puse A parir En 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 el Amazon Y a cambio De que le quitara Los votos El tío me dio El mando gratis O sea Y lo mejor De todo Es que es un mando Chino Pero no está tan mal O sea Funciona bastante bien Y No da ningún problema De incompatibilidad O sea Que me salió La jugada redonda Pero Pero bueno También ya le vale No tiene por qué poner Que es de Microsoft Cuando no es de Microsoft Aparte Las fotos Eran Las del Mando original Y ponía Vendido por O sea Mando de Microsoft Sí Totalmente O sea Vamos Que el tío Pues Me lo regaló Pero tampoco Es que me hiciera Ningún favor Más bien Se lo he hecho yo Pues sí Porque en esas cosas A lo mejor Otras cosas no Pero Amazon Sí que lo tiene en cuenta Sí, sí No Es que a él Le van a la piel Con esas cosas Al vendedor Y lo ponen fuera Sí O sea que Pero bueno Lo tengo aquí El viejo Se lo di a la niña Porque le gustaba Más que fuera De color blanco Pero Nada Ahora tengo Tengo Manders por un tubo ¿Eh? No he conseguido Ni llegar No he puesto Este tiempo No llegaste Bueno Yo creo que tampoco Me quedé a las puertas Y me parece que tampoco No Sí Porque a ti Te ponía Más 49 segundos A mí directamente Se me acabó El tiempo Y Yo la verdad Es que iba conduciendo Y hablando a la vez Y no me enteraba De lo que iba haciendo Tío Es como si fuera Como Por la calle Normal Tío Conduciendo Con el piloto automático Oye Y una cosa Si esta gente No Mira que no Meterse A jugar A ti Porque había varios Que se habían comprado Sí La verdad es que tenía Varios votos El juego De No sé cuántos eran En total Pero Hombre Yo creo que los votos Fueron solo los nuestros Pero quiero decir Que se lo compran Tus personal más Pero Están ahí como Se lo toman Muy competitivo ¿Sabes? Como si les da Cosa a entrar Por si no lo vayan a hacer bien Qué guay Si esto es para Pasarlo bien Tío Lo que menos importa Es como juegues El rollo es Pasárselo bien Tío Ya ves Yo quedo De último y penúltimo Siempre Y me da igual No Lo mismo digo Si es que Yo soy muy manco Para esto Mira que a mí me gustan Lo que decía antes Me encantan los juegos de coches Pero Reconozco que soy malísimo Que se me dan fatal Pero bueno Me gustan O sea Me lo paso bien Tío Aunque llegue de último Bueno Y esto Ya es Marina ¿No? ¿No más estas? Sí Estas carreras son Pues oye Pues para pasar un rato No es competitivo Hacer amigos Pasar un rato Y fíjate Cato Si somos nivel 1 Me gustaría añadir un pelo Cuidado Di, di Hay que picarse Hombre sí Picarse está bien Vale Pero Que vamos Que Tampoco es lo más importante No Yo de fuerza Acuérdate la actividad Lo que te pasó por picar Ahí Tampoco es lo más importante Y fastidiando a Fran Hasta que le reventó al cerado ¿Qué os iba a decir yo? Eh, no sé Vamos, no creo que no Al final 4 Pues Falta Leo, ¿no? Muy falta Leo Falta, falta Pato Falta Está descargando el Claro, pero que Lo que digo es que Yo que sé Este juego también hay que tenerle Que los que habrán botado alguna brota Otro juego y dices tú Hola Yo soy yo, eh Ya así Espero que me has hecho encima Porque te han golpeado por fuera Estamos aquí los tres Ahora mismo pegándonos Codo con codo Bueno Es que en este juego Es un poco lo malo La máquina La inteligencia artificial Le importa bien poco Darte leñazo No, yo creo que lo que hay Es problemas de lag De conexión Y entonces el coche Te trae un codo Eso también es muy posible Vale Me están penalizando Por pisar las leyes Bueno Yo ya lo he hecho dos veces O sea que Creo Lo único que Eres tú El que tiene mala conexión ¿Eh? ¿Quién tiene mala conexión? ¿Yo? Alberto Puede Sí En esas autos Estás por wifi, ¿no? Sí Ya Y es que encima Esto es el ojo de los productos Ostras, apareces, desapareces Total Coche magico Sí, coche Coche fantasma Total Sí Vivo con miedo ahora Bueno, voy de último Qué hostiaco Penalización Venga Otra vez Bueno Esto de la penalización La verdad es que está bien Porque si no sería un cachondeo Sobre todo en Gran Turismo Que en un simulador Si me decías en el online Ni era horrible Hasta el pecado Por donde quería Bueno Lo siento Lo siento Le acabo de pegar una leche A nuestro invitado Bueno Lo que es de vergüenza Es El modo online De Project Cars No sé si alguno Lo habéis probado La gentuza que hay ahí dentro Tío De verdad O sea Solo he jugado dos veces Y las dos veces que he jugado La gente se dedica a hacerse putadas Unos a otros Tío, es un simulador Coño No sé a qué viene la actitud esa De andar así A darse golpes Y a chocar Y a esperarte en una curva Y echarte el coche encima No sé Pero bueno Yo supongo Hay mucha gente que no sabe No sabe de qué va el rollo Y lo único que sabe Hacer para divertirse Es molestar a los demás Pues no sé Hombre yo supongo que habrá Habrá servidores privados Donde no pase eso Y habrá gente que juegue En condiciones Pero claro En los públicos Te digo que es un escándalo Es un escándalo Yo me llevé una decepción enorme Con el modo online De Project Cards Qué pena de juego Tío Qué pena de juego Que no llegas a Linux Con lo que mola Ya se lo puedes escribir Ya se lo mandé Y se lo puse en Reddit En Facebook Y en Twitter O sea que si no le queda claro Sí He visto que alguien puso El Project Cards Veamos Ha habido uno que me ha encantado Que ha dicho que porten El Elite Play Y los graves Bueno No sé cómo llevar el coche Pero esto va haciendo un ruido Voy sin rueda Vale Guay Frena Hola Yo también me fui No Es que yo voy sin una rueda Ese es el problema Yo tengo No sé Lo que significa Si suspensión El motor Y la dirección Que se llama la derecha Yo tengo la dirección cascada Totalmente Porque me sale en rojo El problema es que al coche Leo Se le ha caído una rueda mágica Tú no mientes Ay señor Vale Yo igual revento El poder El mío ha sido culpa de Odín Que tiene un bollo el coche Es que no frena ya tío No tiene ruedas para frenar Joder Bueno Bueno tú ¿Te juegas más o qué? No me gusta Yo un poquito más Yo la verdad Yo la verdad es que este hace tiempo que no juego Las veces que juego es en online Cuando juego con vosotros Pero hace mucho que no juego al gris Lo jugué al poco de salir Y le pegué bastante Pero al modo normal de un solo jugador Yo la verdad es que no me gusta jugar online Si no es con Más o menos alguien Porque juegues con gente ahí No Hay mucho guarro por ahí Te pegan el goy Y pese tu venga Si Eso si que es verdad Yo Realmente Hasta que no empecé a jugar con vosotros Pasaba un poco del online Porque si te aburres un poco también de la gente Que Joder Se da la vuelta Se da la vuelta Y Eh Porque Si fuera el destrucción del vídeo Pues hombre Vaya por Dios No vais a esperar un sol No Joder Es que está tan renuncia No Medio segundo Fua Este coche Es de hecho un asco Bien Pues vas ahí Me está recuperando terreno Pero un montón Lo que no sé si tengo configurado Ah Tengo freno de mano Vale Bien Ok Tenía que configurarlo en la palanca de cambios Que es como lo tengo en el En el Ay En el D-Rally Uff Es imposible dominar el coche así Sin ruedas Venga Que llegas Hombre Fua Te saliste ¿No? Teí yo Si, si Me salí Bueno Ahora me salgo yo en esto Bueno Yo voy cambiando de vistas Para que veáis Como está el coche A los que Veáis este vídeo en Youtube Eh Como veis Está hecho una Una porquería auténtica Es que ya no va bien Y el freno de mano Pero oye Pues lo has fregadito Eh Yo el problema que tengo con este post Es que no sé Cuando frega realmente A veces me paso Bueno No tienes la No tienes la línea Pintada en la carretera Yo sí Eh Le pregunto a Odin Si no tiene la línea En la carretera Ah pues eso es una ayuda Que puedes poner Y que Que es muy útil Porque te indica Cuando Debes frenar Más o menos Y eso ¿Es una configuración? Sí, sí ¿Las opciones del coche? O Está, está De todas formas Sabes que pasa No me gusta lo de la línea Quiero decir Me parece un poco Es un poco trampa ¿No? Fernando Lo usa Yo lo uso Que conste Pero bueno Yo no No lo estoy usando Lo que Voy a admirar La configuración Para que me fastidia Cada que entro en el online Eso Que se me ponga El automático O no sé ¿Qué pasa ahí? No, eso debe ser Que a lo mejor Has instalado el juego Y te lo ponen En En otra configuración ¿Eh? A ver No sé si me dejará Ahora O si ya entramos Directamente al circuito No, te deja configurarlo Vamos A ver ¿Qué pasa? Tú juegas con la línea Jaime Vete Vete a las ayudas Y mira si la tienes activada Yo creo que Está ahí en las ayudas Vamos Yo no la tengo activada La línea Fijo Porque si no Aparece Eso está claro Pero es que Ya te digo No me gusta Porque Es que me parece tramposo Al final Parece que estás como No sé Parece un escalón ¿No? Está así Hombre pues ya ves Que yo la uso Y no me va muy bien O sea que Hay algunas veces Que te has acercado Te has acercado Bastante Entonces yo En algunas Estoy frenando de más Mi sensación Brandhatch Este circuito También mola mucho El Brandhatch Hostia Es mitiquísimo Está en todos los juegos De coches Lo que voy a ver Es los ajustes De dificultad Hood completo Virajes No sé a qué se refiere Con eso Dirección No Control de estabilidad No ABS Sí Control de tracción No sé si quitarlo El control de tracción Lo voy a desactivar Más difícil Pero lo voy a desactivar ¿Dónde estáis cambiando Lo de los controles? Pues mira En el menú que tienes Cuando A la derecha De todo Pero Ya empezó Bueno Lo que pasa es que Este juego es un cachondo Si quieres quitar el half Y si pones la vista En el interior Te da igual Porque no ves el velocímetro Está Sí Es una tontería La verdad Pues me ponía el coche Estado al 75 Y No me ha dejado repararlo Porque dice El coche Voy yo Sí Pero eso no sé por qué Te ponen 85 Igual O 83 Pero no sé por qué Hombre Es que a lo mejor Te auto arreglo Un plan posterior Un minuto Un minuto Bien 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 Pato Pues no voy muy mal Voy de séptimo Ahora mismo Pero bueno Es que este circuito Me lo sé casi de memoria Lo que he quitado Es el control de tracción Y la verdad Es que noto Bastante mejoría Sí El coche se aprena mucho Con el control de tracción Está poco rato eso Buah Qué pasado Qué pasado Bueno Se han pasado La IA también se pasó O sea que Me he estado fijando Como yo no me sé El circuito Me estaba fijando Un mozo Para tomar la curva Y es verdad Se habéis ido los dos Pero es esa curva Cabrona Siempre es la misma Y la que está justo Después de La que está justo Después de la salida Engaña un mogollón Esa curva Ten cuidado con ella Porque parece muy abierta Pero como vas mangado Te sales a la mínima O sea que va a ser aquí Me salgo casi Sí, me está ahí Oye ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Me quedan atrás? Claro sí Qué cosas más bonitas me dicen Que me ves muy atrás Antes no me decías Que me ves muy adelante Oye Esto no Es que me quejo todo el marco Lo que tienes que bajar Jaime es el nivel de la IA Que es demasiado Joder Es que no hay quien los pilla Los tíos O sea la gracia Es que no tienes que dejar Que se vayan Ahí vamos Bien, bien Mira, mira Qué bueno Buena En cuanto terminemos esta carrera Entras Ahí parece que uno Se llevó por delante las señales Porque hay un montón de cosas Rotas por la carretera Sí, es verdad Ah, miércoles Derrapada Por cierto El juego este a vosotros Os va bien En cuanto a nivel de Yo que sé Pues de De fallos No, más de fallos no De rendimiento Ah, de rendimiento Sí A mí siempre me fue bien Pero por ahí Por ahí comentaban Que iba mal Que no Sí, pero Mira, yo creo que era más Aunque dijo El chaval de rendimiento Yo Quería más A los fallos del lanzador Y de Y de que se quiera colgado De vez en cuando Más que Es que Hombre, yo No sé Tengo una buena tasa de frames Creo que Además creo que lo tengo Si no está al máximo Casi Y aún encima Estoy grabando la partida O sea que Y va perfecto El juego O sea Sin ningún problema Sin ningún parón Como ahora estoy con el portátil Pues hombre Sí que lo noto Un poquito Supongo, sí Pero vamos Que para la mierda De portátil que es Para el miércoles De portátil Eh Vamos, va bien Es un poco Tranquil Con tarjeta Gama media Y los drivers De mesa O sea que Estoy contento Va bien Pero antes he hecho Altafis Está petado Y el otro día Con Serjo Yo iba A intercitarse Que todo Ves Y es como Muy bien Pero sí Después a lo mejor Llega y te aguanta Toda la tarde A mí Bueno Es que yo La verdad es que No he jugado mucho En el portátil Simplemente lo instalé Y dije Bueno Cuando jugamos La partida Me pienso Vengare Todas horas Y lapsus Le doy a abandonar O Espero No, no Espera Espera Vale, vale Lo digo porque se está uniendo Está entrando Pato ahora En ello estoy One moment Supongo que puede entrar Igual ahora ¿No? Hostia Aguanta Demasiado volumen Está un poquito alto Sí Bájale Bájale un pelo Un pelo solo Prueba 4 de 4 A ver ¿Ponemos después Carrera de minis? Es que me encantan Tío Aunque sea Tanto el mini De toda la vida Como el mini nuevo Es súper divertido Tío Pues lo que queráis Uff San Francisco Urbano Urbano total Bueno O sea Tenéis cuidado Con las Este es el de los saltos Este es el de las curvas Súper cerradas Y de esquina O sea Hay uno que tiene saltos Bájale la dificultad Ah Sí, sí, sí Sí, sí Sí que tiene Este es el de los saltos Sí, sí, sí Este es el de las subidas Y Justo Ah, este mola mucho Este circuito Da igual Si total Al final La competencia Es entre nosotros La Momento Estoy bajando volúmenes Métete Métete Que quedan 24 segundos Voy Odín Miraste lo de los ajustes De dificultad Que están a la derecha De todo en el menú A ver Es que estoy viendo Aquí Controles No No, es opciones Eso es al final Es justo antes Ajustes de dificultad Ah, vale Ahí los tienes Vale Eh, ¿en dónde Cómo tengo que Eh Que te entiende a alguien A ver La madre que me parió No Calla Ahora Sí, ahora Vamos allá Venga Ostras, yo lo que noto Es una diferencia De quitar el control de tracción Que no veas Lo siento Lo siento No, no No le estupe Te ha entrado Poladísimo Te acabo Te acabo de dar la vuelta Completamente Ay, pero la prueba Ya estaba en curso No he podido entrar Ah A mejor Es igual Es igual Es igual Voy a ver Si puedo hacerle Un modo Un soldador Para, para Eh, joder Leo, me has reventado El coche Totalmente Oye, Jaime No se puede jugar Online Con Con cierta gente Te da la vuelta El coche Y jugar Nada, nada Y después me quejo De los de Project Cars ¿No? Ya, a ver La diferencia Es que los de Project Cars Lo hacen a propósito No, no, no Tranquilo Tranquilo Terminad No, hombre Tengo un coche reventado No me hagas esto Oye, pues me distes un beso A mi tú, Jaime Claro, fui yo encima Una caricia ahí Ostras, hay coches volando, tío O sea, que en este mes alto Te puedes joder el coche A llegar muy deprisa Nada más, me ha pasado con los Fórmula Con este, pues igual está más entero No sé cómo hacer Menuda oscuridad No sé cómo hacer para ver la carrera No es igual Vale Nada puede ver Raro que ya está dentro No, no, lo que tienes que estar dentro Lo tienes que estar dentro Es igual, no pasa nada Me hace gracia cuando te dan la leche Como se pone Como si se hubieras Como si hubieras Como si se hubieras tropeado la cámara ¿Sabes? Como una cámara de telegrisía Y te recendoniza No te has fijao Buah, se te oye con eco Aquí tiene a mí Sí Eso Creo que lo del eco Debe ser porque tienes conectado El discord Y a la vez El audio O sea El audio del propio juego No, porque si no se me vería A doble, ¿no? O sea, literalmente Lo veríamos dos veces Sí Pero bueno Se lo escucha bien No nos había silenciado Claro ¿Me seguís lo oyendo con eco? Habla un poco A ver A ver Ahora Hay que quitar la voz Ahora, ahora ¿La voz de cuál? En la sección entre el juego En el apartado voz charla Hay que deshabilitar Cuando tú creas una partida Te deja elegir Si quieres echarle voz En esa partida No, yo he dicho que nadie Yo acabo de quitarlo Y ya no oigo eco No sé Pato, se te escucha perfectamente Bien, bien, ¿no? Sí Sí, se te escucha Genial, vamos Antes a mí me A lo mejor mi discord Porque como no tengo Muy buena conexión A lo mejor cuando le veía Pato con eco Justo me estaba Fastidiando la conexión A veces Ahora me dios bien Sí, ahora estoy perfectamente Pero El discord no me va muy fino Estoy en una habitación aquí Encerrado, castigado Pues el discord El discord Consume bastante poquito, ¿eh? Sí, pero casi no tengo Tengo una rayita Ah, que vas por wifi Claro Por eso te Por eso te desconecta tanto Y te falla tanto Claro Esto es por wifi Tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, pero tú a lo mejor Tienes mejor Menuda Menudo piñazo Y con wifi tampoco pasa nada Siempre y cuando tengas buena cobertura Es que De la ocasión ya que estoy en una habitación Porro O sea, si yo estuviera Pensaba No habría Pero como estoy castigado Por nada Me ha dicho que está la habitación Que yo voy a poder Ya me caigo de sueño ya Leo ¿Te has roto O has roto a dos coches? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que ya no hubo último Tengo la La dirección rota Claro Pero no sé si el 12 Ahora ya no está Eso está abandonado Alguno de la IA Bueno Para que veáis En el vídeo Que estoy grabando Mirad como tengo el coche Con una rueda arrastrada Yo pensaba que había cazado a alguien ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo un momento ¿Por qué estoy? Claro Que tiene que pegar un momento Porque viste un coche ahí Parado en medio Y yo digo ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te creas No te creas Bueno Vamos a ver los saltitos Desde atrás Ole Ole Me voy a caer Claro Los arreglos del coche Este Bueno ¿Quién viene aquí? ¿Viene Odín? Dios mío Va volando Hostia Saltas Justo Y yo Es más Oh mira que bien Ha destrozado tu Mierda Mierda Oye ¿Qué mierda está abandonado? ¿Te lo han eliminado o qué? Sí Ha roto el coche Es que se me ha roto el coche completamente Y tú vas sin ruedas Tío Vas sin Vas sin llanta Pues sí Bueno yo creo que ya Venga que llegas tío Venga que llegas Ahora estoy viendo a Jode Tú vas sin las dos rodas delanteras tío ¿Quién? Vas con Vas con la llanta Tocando el suelo Pato ¿Estás por ahí aún? Ahí estoy Bueno A ver si puedo entrar ahora Venga Pero ya te he terminado Pusisteis cuatro Ostras Vamos a ser las doce Dios mío Claro si yo voy a correr esta y me voy Y ja Toma Dios Estoy reventradísimo Yo lo que tengo es que ir a cenar aún Qué vergüenza Dije va venga Juego yo que sé Tres cuartos de horita y ya está Pero no hace falta cambiar de aquí de la copa medida ni nada o sí 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 Pues ya cuando se hace va a ir a cambiar la configuración A ver el mini ¿Cuál es? ¿Dónde está? Ah venga va Abandonar la sesión Venga Grupo Dismos No Ah venga Clases mini ¿Dónde va a parar? Pero entra otra vez Pato Ahí estás Ya lo dejo en normal anda Ajuste de prueba Aleatorios Dificultad normal le pusiste Eh sí Ah por cierto me pone aquí que tengo una una free request de Mertelx Lo que no sé es cómo 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 se aceptan No sé Bueno esto está Uno del plan ¿Pero qué te ha pedido? ¿Para mí o...? Sí Sí Por Razznet No sé si tengo... No sé si hay que entrar a lo mejor en la página y aceptarlo Dile que se conecte aquí Lo que pasa es que no lo tengo en el Steam No puedo invitarlo Lo mejor por el grupo Ahora ¿Listo? No por el grupo está anunciadísimo Vamos Ya estoy listo ¿Estás desplazado? No sé por qué Me lo han cambiado Cambiar Elegir vehículos Minis para pie Miglia Guay Me encantado Madre mía Classic minicap Tengo una carrera de minis contra 500 Tenía que ser Espera Ay espera Ey No, 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 no Cancelar Que casi le doy a irme Eh... ¿Listo? Sí Vale Yo soy el Rosita Me he hecho ilusión cuando lo he visto No preguntéis por mí Uy Yo el que me habéis puesto Ni lo he tocado ahí Yo es que no sé ni cuál tengo Vamos Espero que no haya puesto rosa todo Que conste que yo Creo que tengo comprado uno en este juego He quitado los DLCs No sé si es Vamos No sé si es de circuitos o no Circuito corto de San Francisco No, digo de... Yo DLCs comprar no técnico Pero digo que Cuando creas la partida Dice si quieres permitir Contenido descargable Claro Ah, no, no Pero yo me refiero Que tú en el online Vas comprando coches Si no juegas con... Si no juegas con coches prestados Que no puedes modificar Y el mini me parece Que lo tengo comprado O sea, yo sé El único que vaya con el coche dopado Esto es trampa Pues no, no Oye, si no le bajasteis el nivel Sí, ¿no? Lo dejo al normal Vale Lo que sí que no hay Son flashbacks Así que no rompáis el coche No, lo del flashback Me parece bien Lo que pasa El flashback en online Me parece que es como Una especie de... De rollo que te pone en la carrera Si te vas a salir O cualquier cosa Le das Y te vuelve otra vez A poner en... En el circuito ¿Sabes? Sí, pero... Eso es... A mí, la verdad Me parece una... Una chorrada Lo del flashback Para el juego En un solo jugador Puede ser Pero... Y... Pues a mí A mí es flashback Tampoco Pero incluso Para el juego En jugadores Sí, no Es un poco chorrada La verdad Y lo que haces Con eso Es que no te fijas Tanto A la hora de conducir Bueno, y si revientas El coche Le puedes dar atrás Y no es reventable Eso sí Pero... Si la has reventado Pues la has... No la reventado Es con más cuidado Si no puedes hacer un flashback Claro Bueno, allá vamos Bueno, Pato Te he optado a mi izquierda Cuidado con Odín Oye, Pato Mira a ver si tienes la... La manual No, no, no Está bien, está bien Todo bien, ¿no? Sí ¡Oh! Menudo leñazo Le he pegado una vez A uno A mí Me has dado la vuelta Yo he reventado El parte de delante ¡Oh! Bueno, y ahora Le acabo de pegar a uno Rosita Gracias A Rosita, ¿no? Le he ido a Rosita Te van a poner colorado De rosa colorado Este coche no se rompe O qué es indestructible Otra vez Se nota el bajón De la IA, ¿eh? Reventadísimo Me da mal que puse sin flashback Para cuidar los coches Esto es de la IA Pegan unas leches Que no veas, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Me pillaste el rebufo o qué? Totalmente Este coche ya no tira, tío No, este coche nunca ha tirado Ya, no, pero acabo de reventar la rueda Oye, pues os veo bien cerquita ya Me habéis rec... Quinta la ventaja que tenía ¿Así? Pues sí Y el firma que ahora me voy ¿Veis? Ahí Jaime con su color rosa Oye, yo me he puesto rosita para que me reconozca y vienen los retrovisores Ya, no puedo ni cambiar de marcha Yo tengo un poquillo tocada la dirección nada más Un poco ¡Ey! Mira, aquí hay un tío Que yo no sé si hay más gente conectada Pero no sé si es la IA O el Marcel Neuer este Se acaba de... Se acaba de parar justo delante Mía Frenar en seco Y me lo he tenido que comer No sé si es la IA O que... O es alguien que ha entrado Y me ha frenado delante justo Hombre, pues la IA es muy cabrona No me jodas, pero... Es que eso... Ya lo veréis después en el vídeo Que... Madre de Dios He reventado la rueda Yo llevo el coche reventado también He hecho, podría abandonar Pero a que mola el mini Mola, mola el mini Tengo el volante torcido Totalmente doblado Qué fuerte Yo tengo tocado un poquito todo Pero un poquito Y no tengo capó ya El capó está sobreestimado El capó es para los débiles, ¿no? Llegamos Llegamos Menuda ventaja No ves, el tío este El que está justo debajo tuya Marcel Neuer Me frenó delante, tío Me paró el coche en seco justo delante Sí, pero... En una recta Este tío es la IA Es la IA Lo que pasa es que en este juego Algo que no me gusta es que... Es como si no te vieran Directamente Ellos tiran para adelante y listo, ¿no? No Claro, las salidas es lo malo La primera curva Te dan la hostia O sea, la... Último A remontar Lo gracioso es que dices tú La IA de este juego no Pero la de Project Cars Todavía peor Ostras, pato Cómo tienes el coche Dios mío Ya lo verás Ya lo verás en el vídeo Qué pasada Dios mío Es que... Va sin una rueda Sin capó Sin alerón O sea Sin aletas Sin nada Bueno, a ver cuál será la próxima Premios en efectivo Nada, lo que voy ganando Lo voy perdiendo con los arreglos Ah, se podía arreglar Dios que no me dejaba No O sea, cuando te sale el dinero Te dice lo que te gastas En la reparación del coche Ah, vale, vale Por romperle Que te puede quedar negativo Siempre fieste Bueno, señores Esta va a ser mi última carrera por hoy, ¿eh? Y yo también Estoy reventadísimo Yo... Yo tengo hambre ya Tú, 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 tú Tú, tú Para la próxima semana ¿Cuál? El que salga Otro Pues el Sonotic Me parece una buena idea Bueno, pues el carga A ver Yo lo que voy a hacer Es poner tres de Libres Y tres propietas Hay usted Discusión Ponemos Sabes, ¿no? Que parece que lo ponemos solo de Steam Ya, ya, ya Sí que hay gente que se queja por eso Vale, yo voto por ahí El que salga se quita Salió el 0-A Bueno, como han metido otra actualización Se pone Este ya ha salido Se quita Sí Sí, por ejemplo Sobre todo que tampoco fueran géneros iguales Sabes Si quito el 0-A Pues meter uno de estrategia libre Exacto Pero no poner cinco de estrategia Exacto Sí, sí, sí Que puedas elegir Claro Uy, mierda Se me acaba de poner el resiste Genome Allá vamos Última carrera Bueno, mi última carrera Vosotros podéis seguir si queréis Hasta las tantas Vamos Si pregúntame Espera, ¿nde vas, calaja? Ala Esto Penalización Ey, el de rosa Otra vez Penalizado ¡Dios! ¿Quién me ha dado? Si te has metido en la pista Hombre Tenía que meterme en la pista Si me he salido Pero mirando quién hay Ten cuidado ¿Tú te crees que es fácil eso? Pero bueno Por lo menos llevo el coche Medio intacto Solo me he dado Le dame ello Le he dado apuestas Te pides perdón Porque así queda más cordial Odín Me voy a poner tu rebufo Ey, ¿qué pasó? Qué guapo Qué guapo, tío Con los juegos artificiales y todo ahí al fondo Venga, acá adelante al 10 Por cierto, ¿qué te has quitado? ¿Qué te has quitado o qué te has puesto la guía? Me la he quitado Por cierto, Pato, ¿estás jugando con volante? Sí Vale, al final te funcionó, ¿no? Sí, sí Vale, vale, vale Penalización raro Vendido por toda la campiña Me la ampara el coche Venga, hombre Eh, ¿por qué decías que tenías Perdón Eh, ¿por qué decías que tenías desconfigurado el volante? Eh, ¿te estaba dando fallos o...? No, no tenía puesto el LTE Wilcon Ah, no, pero para los juegos de Feral no te hace falta Porque ya... Ya, ya, luego caído Cuando me lo ha dicho, luego caído Te lo detecta fácilmente O sea, tiene... Creo que tiene incluso un perfil ya Sí Ala, otra vez Por ir comiendo los pianos Me penalizan siempre Vale, vale Siento la presión en el cogote ya Esa es la idea Te ha sido largo Nada, ya ha quedado Bueno, está pato ahí Ostras, ¿y por qué me pone... Eh, un circulito naranja? ¿Eso es mala conexión o algo así? No, eso es... Si te gusta jugar sucio o no Ah, vale O sea, que me gusta jugar sucio, ¿no? Ojo, que me he más oído Joder, termina el último Bueno, pero es igual He terminado con el coche entero Sí, además Tampoco has hecho mal tiempo, hombre Has hecho una vuelta rápida de 57 segundos Y el pleno de 52 Nada más Y nosotros seguimos en 56 Vuelta rápida de Leo Yo el que peor lo he hecho De vuelta rápida casi No te tortures Todos sabemos que eres malo No pasa nada Oye, pues es verdad Venga, venga Fomentando el pique Va, una más Una corta ¿Qué toca ahora? Venga, dependiendo de lo que toque Me la juego o no No sé si hay alguna más De estas de minis O no Ah, la acabo de decir Joder, la tengo que quitar Una... Monoplaza Siempre hay más juego Pues sí, venga, un monoplaza Por variar Nos lo vamos a dar Fijo Nos lo hagamos Fijo Total Monoplaza en spa Si puede ser No sé, aleatorio No sé cuánto Monpanorama Ah, monpanorama Cojonudo Ese es en Australia Es un circuito que tiene una zona de curvas chunguísima Ya os aviso En la zona Cuando subes arriba A la parte de arriba del circuito Porque hay una zona de subida Y luego empiezas a bajar Hay una zona de curvas Que es chunga Pero chunga chunga Hostia, me acuerdo yo Cuando... ¿Te acuerdas la otra vez Que estuvimos en un circuito Creo que fue en spa ¿Puede ser? Spa, sí Guau, tío Qué pasote de circuito, eh Spa mola mucho Cuando subes ahí La... La... La chingana esa Está chulísimo, tío Es dentro de nada El gran premio de spa No Me parece que... Sí, es verdad Sí, sí Me parece que es la semana que viene O dentro de dos semanas Si no me equivoco O sea que El circulito naranja Es que juego sucio Ja, ja Vale, vale Estamos todos en verde Y tú en amarillo Y ahora... Yo os puedo asegurar Que no lo hago a propósito, eh En serio De verdad O sea, creedme Sí, yo te creo Pero Dios mío Me cuesta Bueno, y esto es como Cómo van los monoplazas, señores Pues guay Igual que lo que más Escuches Le das al pedal Y va para adelante Sí Quizás tienes que controlar Un poquito más A lo mejor se te va Un poco más De atrás Sí Y son más nerviosos También, eh Cuidado con las primeras curvas, ¿no? Aquí para los monoplazas Te recomiendo La... La... La vista desde el casco Bueno... Sin alerones ya Me he llevado a alguien A mí No Te he llevado yo ¿Qué sé yo? Joder Va súper rápido, eh Hostia Es que mon panorama Con... Oh, ¿qué pasó? Ah, ya sé cuál es Buu Te he cuntilladísimo Mon panorama Con monoplazas Es jodidísimo, tío Me he pegado un frenazo Porque me ha asustado Con los sacos Bueno, ya que no lo veo Ya, he salido rebotado Y me ha metido De la leche que me he dado Allí pégate los nazos que puedas Bueno, después de la recta Hay una curva Donde empieza la subida Que... Parece más cerrada De lo que realmente es, eh Sí Ay, no Estamos jugando al revés No, no, no La zona de curvas chungas Ahora, vale, vale, vale Oye, tengo un ruido Pero rarísimo ¿Me veis algo? El coche He jodido una... Buuah Ya se me fue otra vez Bueno, yo después Se ha destrozado su coche Buuah, la dirección Uff, es que se va mogollón, tío Joder Esto va a ser divertido Hola ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, estáis en... Sí, tiene la rueda rota Así que lo digo yo ¿Quién, yo? Sí Es que va votando el coche Es molestísimo Porque me vota un montón Se va de atrás un mogollón, tío ¿A mí? No Tengo las cuatro, tío No, no Te falta uno más, tío ¿A mí? No ¿Que sí? Joder, tío, no En serio A mí sí, eh A ver si me has confundido Sí, sí Probablemente estés confundiendo Yo tengo... Tengo todo ¿Que no? Joder, pues no sé Yo acabo de... Mierda Otra vez Buf Es chunguísimo, tío Te falta una rueda Y solo hemos dado una vuelta Pues no, eh Tengo todas las ruedas Lo que no... Lo que no tengo es alerones Que no sé si influye... Influye eso en algo No sé si realmente Si pierdes los alerones en este juego Lo notas en... En la conducción A ver a Pato Porque como no va delante vuestra Además es que Pato encima Me saca una buena vista Hombre, es el que tiene pecho más netera Otra vez que me lo dejó Mira, yo conlleva Si no, aparte es que es un circuito largo, eh Leo, de verdad que me falta la rueda Hostia, pues no sé Yo... Acabo de poner mis cámaras Y están las cuatro, tío Yo creo que salgo por el alerón A mí me... Lo que me faltan son los dos alerones Eso sí, eh Mierda No, no, tío Tengo las cuatro Mira, aquí Se puede ver perfectamente ¿Verdad? Joder Todo en ese gasto era pantalla Abriémosle coche Abriémosle coche Abriésle coche A ver qué cosa ¿Qué has hecho? Ahora igual le ha roto Bueno, más, la dirección Más Sí Vamos a empezar Y si de verdad Lo que quieres que atajes por esa crúa O sea Sí, ¿verdad? Joder Otra vez fuera Venga Joder, cómo se va el tío, eh La encuesta me va a 60 por hora Ah, ya me ha arrancado más Pato se le va demasiado bien este juego, para tener cero de experiencia Es que la excepción está de curva rápida Tengo ahora la dirección hecho un asco Y se me va hacia un lato, un rato Toma Ahí el pato está en falla Ay, ay Oye, pues me habrá sacado unos 15, bueno O más Ya, ahí va uno con la rueda dobla, tío Jajajajaj Con Ale, a ver si te sale así Gracias Madre mía, y sin cuerdas de atrás ni nada Treinta y dos segundos Venga, otro Este leí yo Hombre, leí yo Lleva el coche bastante entero El único que no lleva el herón trasero Ni delantero Bastante entero Bueno Penúltimo Y el coche, uff Lo que va a quedar es un vídeo de dos horas, por lo menos Va a ser un poco aburrido De ver, va a haber que partirlo en cachos o algo así Tú buscas los golpes y los pones Mira, yo creo que Pato Va a querer que pongan la cama ¡Indianápolis! ¡No! ¿Indianápolis, tío? ¡Oh! Vamos, me quedaba en nueve Ahí A comprar Vamos a ver qué tal se nos da Indianápolis Venga Esta es la última de verdad, ¿eh? En serio Que ya No, no, no Es que ya es mucho Ya es mucho Sí, yo me caigo ya ¿Cómo nos ganas, Pato? No, estoy hecho He hecho mierda, tío Eso ha sido un día durísimo Tú, 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 tú ¿Dónde es perro? Qué bonito es Va, esta la gano yo No os preocupéis Indianápolis Oye Jaime, ¿eh? Al Pato no le dejes ni un respiro ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eso es Cuidado con Leillo que es peligroso Leí que la sartén al cazo Y Oye, yo estoy Bueno Estás Jaime Tú, bueno Es el jugador más limpio Bueno, aquí desaparece la gente Vuelve a aparecer ¿Qué pasa? Muy bien ¡Bua! Yo tengo Poco opilación Ya Dios mío ¿Qué pasa? Ja, ja, la hierba Lo bueno es que, bueno, lo bueno es que, bueno, lo bueno es que, bueno, lo bueno es que no te frena mucho la hierba en esto ¿Puedes recuperar? ¿Puedes recuperar esto bien? ¿Puedes recuperar esto bien? ¡Hala! ¡Hachi! ¿Qué hijo de la hierba? ¿Qué hijo de la hierba atrás? ¿Eres tú Jaime ahí dando o qué? Un poco Ah, no, pero si voy tercero, que coño Claro, no me dejas poner en difícil Es así, así no hay diferencia de puntos, ¿no? Pues por ejemplo, no es normal que este artificial Es que elante que no, está a través Total, la máquina tiene cuantos, 12 corredores Uy, mucha leche, me voy a poner de adelante Estoy dejando mis restos para que los vayan Hola Me pongo la dirección en rojo Vale, yo consigo ponerme recto Buah Yo de, te voy a pasar No No, aún no ¡Ey! No pasa nada No, a la arena Toma, posa Que querías hacer, hacer drag con un monoplaza Voy pegado Va a ser un monoplaza no anda mucho esto, ¿eh? Bueno, ya Estoy muy de golpe Joder con la mierda de los, de las IAS, tío Me están reventando el coche yo solos Puta mierda Ahora el problema que tengo es que no, no doy las pu... ¿Qué pasa, Odín? Sí ¿Ves la, la rueda como la tengo? No, no me he podido fijar Ya Ya Ya, maldad, voy rebotando por el... Pumeto Ah, no, gira Ya Ya Queda último Yo, yo si quieres te bajo Ah, meillo, estás ahí tan bien cerca, ¿verdad? Venga 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 Que estoy cerca de la meta Rebufo Y adelante Oye, definitivamente se me dan mejor los monoplazas, ¿eh? Sí, molan más Molan más Te obliga... Te obliga a controlar un poco el acelerador Sí, sí Bueno, señores ¿Me jodió? Ya, nada Yo aquí lo dejo por hoy Yo lo dejo, yo también Bueno, pues encantado de jugar con vosotros Y bueno, pues voy a despedir el vídeo O sea que os voy a soltar el speech ahora de... Si os gusta el vídeo, por favor, dadle a me gusta Si queréis comentar algo y decir lo malos que somos todos, pues... Sobre todo yo, pues también podéis hacerlo en los comentarios Que tenemos nuestros canales de Discord, de Telegram y de... Y la página web Y la página web y los foros y todo Y que bueno, pues que nada, que hasta la próxima